Bueno mi amor, buenos días mis amores, buenos días, buenos días mi amor, hoy nos tenemos estudios sociales verdad, bueno mis amor ya les voy a ponerlos de estudios sociales, de estudios sociales mis amores, tengan en su manito lápiz de colores, vamos con los lápiz de colores mi amor, vamos A ver vamos a la primera actividad, dice el tema de hoy son deberes y responsabilidades en el entorno familiar, observa y pinte las siguientes ilustraciones, pinten aquí tenemos las responsabilidades de los papitos que ayuden a los hijos a hacer las tareas, acá también tenemos las responsabilidades de los alumnos, de los niños que hagan los deberes Estudios sociales, estudios sociales mi amor, estudios sociales mi amor, estudios sociales, vamos a pintar Fiorella, vamos a pintar, saca lápiz de colores que tenemos unas figuras Sobre las responsabilidades de los papitos y de los niños y de los hijos, si mis amores ¿Solo esas tres? Sí, solo esas tres mi amor, vamos a pintar, solo las tres, sí Vamos a pintar bien bonito, sí, bien bonito pinten, sí mis amores Mis, ya voy, ya estoy pintando, ya pinté Sí, muy bien mi vida, muy bien Si te falta el niñito de aquí, sí mi amor, muy bien Ya vamos, vamos a esperar que los compañeritos pinten bien bonito, pinten mis amores Muy bonito Bueno, Miss Pinten mis amores Espérense un ratito Melanie, Contreras, si estás pintando Vaya mi amor Yamile Yamile Para uno mi amor, buenos días Buenos días mi amor Buenos días mi amor, buenos días Sebastián Vamos a trabajar en hojitas de estudios sociales, vamos a pintar despacio mi amor A ver, a ver, este, Yamile, Yamile no se ha conectado Hola, Yamile Vamos a pintar mi amor, despacio, sí, bien bonito pinten Ya estoy un poco mejor, Miss Ay mi amor, que bien mi vida, ya te sientes bien Ya mi amor Que mamita lo cuide mucho papito, sí Y usted también tiene que cuidarse, hacerle caso a su papito y a su mamita, tomarse un remedio Ya, ese, ese es mi amor, esa es la hojita Pinte, vamos a pintar mi amor ¡Gracias! . . No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Valentina Pérez, no pague su micrófono Melanie Contrera, apaga tu micrófono Melanie, que no dejan escuchar A ver, vieja mora, muy bien La primera es vida y la segunda es igualdad, la de color verde Ahora vamos a la horizontal, de color celeste Vamos, a ver, dice aquí Para pensar y opinar y actuar, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener? Para que usted piense, para que usted hable, para que usted opine ¿Qué debemos tener? Libertad Muy bien, mi vida, libertad, libertad Muy bien, mi amor, tenemos que tener libertad Sí, mi vida, libertad Para pensar, para opinar, usted tiene que tener mucha libertad Para que usted diga lo que usted piensa Tenemos que tener libertad Muy bien, mis amores Libertad Libertad Ahora acá, la segunda, en la color celeste, dice Tenemos derecho a acceder a servicios de Tenemos derecho a salud 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 Muy bien, mi vida Salud Ya, mi amor, es como hemos llenado el crucigrama Ahora vamos, no hemos llenado todavía el crucigrama Ahorita vamos a llenar con las palabras que hemos llenado Que hemos completado con eso Vamos a llenar el crucigrama Vamos a llenar Empecemos con los del vertical Vertical significa Vamos con las de color verde Aquí está Vamos a llenar, donde dice vida Van a llenar vida Vida Igualdad ¿Dónde? La dos ¿Qué hacemos con color verde o solo con lápiz? Con lápiz, mi vida Con lápiz Con lápiz, mi amor Con lápiz Y aquí en la segunda, vertical Me van a escribir lo que llenamos Donde dice Debemos ser tratados con Igualdad Van a llenar en las dos Color verde Igualdad Hasta acá abajo Igualdad Señorita, ya terminé ¿Quién terminó? Mora De pintar, mi amor Ya terminó de pintar Mi Muy bien Muy bien, mi amor Donde está el número uno Con celeste Ahí ponemos Muy bien, mi vida Muy bien Por el crucigrama Felicitaciones A ver, Fiorela Estoy explicando Ya llenamos aquí Donde dice Completar Ahora vamos a trabajar En el crucigrama Terminé Mi todo Muy bien, mi amor Muy bien, mi vida Muy bien Matías Muy bien, mi amor Ramírez Ya terminó mi vida Ya, mi amor A ver, este Para una Para una Muy bien, mi vida Muy bien Olguita Muy bien Muy bien, mi vida Vamos que voy con Fiorela Fiorela, ¿qué me estabas hablando? Mi amor Dígame Ya terminé Sí, aquí en donde está el número uno Con celeste Ahí escribimos igualdad No, ahí no vas a escribir igualdad, mi amor Ahí no En la número En la número dos Color verde En la número dos Color verde Escribe igualdad, mi amor Color verde Miren que aquí están los colores verdes Y en el crucigrama Está color verde Donde están los colores verdes Van las palabras Que nosotros llenamos Que están de color verde En la primera va Mi no se ve nada En la segunda está Igualdad, mi amor A ver, mi amor Dígame, ¿qué pasó? Dígame Kira, ya terminó Ramírez Ya terminó, mi amor Felicitaciones Kira, ya terminó mi vida Kira, ya terminó El inicio Ya terminé Kira, ya terminé Kira, ya terminé Kira, ya terminé Kira, ya terminé Eri, muy bien Eri, muy bien, mi amor Muy bien Muy bien, mi amor Sebastián, ya terminó, mi amor Muy bien Muy bien, Sebastián Ya, mi amor Felicitaciones Eri, felicitaciones, mi amor Felicitaciones, Eri ¿Cuál es padre? No me lo asumo Ya, de que no Kira, ya terminó Mis amores No me escriban Porque no me dejan de Ya mismo, ¿qué? Yare Yare Dígame, mi amor ¿Qué pasó? Es que Es que quiero saber Cómo Cuál es El enum El enum El enum El enum A ver, mi amor Estamos A mí Es el de Julia El diablo Azul Adrián, ya terminó, mi amor Muy bien Espérate un ratito Yare Fiorella Lozano Fiorella Lozano Muy bien, mi vida A ver, mis amores Voy a trabajar con Yare Sí, sí El color celeste Yare Yare El color celeste Me dice Fiorella García Fiorella García Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Espérate un momento Yare, mi vida Deja bajarle el volumen A tu compañerito Yare, mi amor Yare, mi amor A ver, de color azul Como tú dices El color azul Vamos a ver El color celeste Aquí en el número uno Es libertad, mi amor Libertad En la uno Libertad Y en la dos Es en el color celeste Salud A ver, mi amor Fiorella Lozano ¿Qué pasó? Fiorella A ver, mis amores Señorita Dígame, mi amor Muy bien, John Avila Felicitaciones, mi vida A ver, mis amores Yare, ya terminó, mi amor Yare, ya terminó Sí, ya terminé Fiorella Lozano Muy bien, mi vida Felicitaciones Sí, ya terminé Valentina Perero Muy bien, mi amor Y ya terminé Pintar ¿Quién terminó? Ah, Fiorella A ver, de ver Fiorella, mora Muy bien, mi vida Felicitaciones Uy, muy bonito La pintada La niñita El pelo Muy bien, mi amor Muy bien, Valentina Perero Felicitaciones, mi amor Muy bien Los que ya organizaron El cruz y grama Felicitaciones, mi vida A ver, mi amor John Avila Muy bien, mi amor Dígame, mi amor A ver, mis amores Vamos a la otra pregunta A ver, esperense un momento Cosarelli Sí, ya terminé Ya terminé Trabajar en la página Voy a ir Ya ponemos Espérense un momento Ya mismo Ya haré muy bien Matthew, ya terminó mi vida Debería estar hecho Ya terminé Ya terminé Familia Ya, Matthew Muy bien, mi vida Carmen, ya terminó Espérense un momento Carmen, ya terminó Sí Ya, mi vida Miren, aquí tenemos Les voy a enfocar La actividad Miren un ratito Ah, no Aquí está Las voy a enfocar Lo dice Aquí En la página 26 En la de estudios sociales Dice Trabaja en la página 26 Miren, mi amor Como tenemos que pegar Aquí dice Armas con fotografías El árbol Genealógico De tu familia ¿Verdad? Pero como ahorita No tenemos fotografías Eso lo vamos a dejar En su casita Si lo van a realizar En su casita Donde están En la forma de manzana Eso lo vamos a dejar Para la casita Pero La otra La número 12 De la misma hojita Vamos a trabajar aquí Aquí está la hojita Mi padre Yo lo entiendo A ver, mi amor Aquí está la hojita Aquí está el libro Miren Esta es la hojita Miren La página 26 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 Mi amor Página 26 Mi amor Esta es la página Esperen un momento Que no están A ver A ver No, mi amor 26 La página 26 De estudios sociales Este No, Fiorella Página 26 De estudios sociales Página 26 De estudios sociales Déjenme verla Donde hay unas manzanas Manzanas Donde hay unas manzanas Mi amor Estudios sociales Busca aquí, mi amor Que a veces se confunden Con A ver A ver Mi amor En la página 26 Para yo poder hablar Ustedes tienen que hacer silencio Porque si no hacen silencio Porque si no hacen silencio No me van a escuchar Y no vamos a poder trabajar Página 26 De estudios sociales Estamos trabajando En estudios sociales Es lógico que vamos a trabajar En el libro de estudios sociales Ya, a ver Mis amores Ahora vamos a trabajar Me van a escuchar Dicen la primera En la número 11 En la página 26 Armas con fotografías Como no tenemos fotografías Ahorita Vamos a dejar Para que hagan En su casita ¿Sí? Eso escriban Debere Ahí donde está La página 26 26 Mi amor 26 En estudios sociales Ya, ahora Como no 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 tenemos Ahorita la No la tienes No, mi bonita Yo tengo La página 26 No, yo tengo La página 36 No, yo tengo La página 36 Los deberes Y derechos No, yo tengo Esa página 36 No, yo tengo Esa No, yo tengo Tampoco me sale Ay, no Yo tengo Esta, mire Ya, mi amor Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, mi amor Por Dios Ya, ya Vamos a hacer silencio Vamos a hacer silencio Sí Ya, si no tienes La hoja Ya, ya Ya Ya, mi amor Los que no van Los que no tienen La hojita Bueno, no van a trabajar En esa hojita Sí, pero los que Sí tienen la hojita La hojita Creo que sí Tiene la hojita Señorita Tú no tienes Tengo Ah, tú también Si tienes Fiorella Fiorella Ya la tienes Sí, Fiorella Tienes la hoja Tienes la hoja A ver A ver Mi Julio Este es Bueno, dice que Ciencias naturales Está bien Mi amor Ah, entonces la 26 Es la de aquí Mi amor Y la de la manzana Es de Ciencias Naturales Ya, mi amor Es que tantas cosas Ya, vamos a la página 26 De Estudio Social Kira se me ríe Por Dios, Kira Muy bien, mi amor Vamos Deberes y derechos De los niños En la familia Ya, muy bien Deberes y derechos Ya, eso Ya nosotros hicimos En otra hojita ¿Verdad? Los deberes y derechos Deberes y derechos De los niños Vamos a escribir Unos deberes Vamos a escribir Unos cuantos deberes Unos tres deberes Y unos tres derechos ¿Sí? Vamos Vamos a escribir Vamos No vamos a dibujar Sino que vamos a escribir Mis amores Bueno, mis amores Por Dios, Adrián Sí No se escucha Ya, voy bien Esperen su momento Esperen su momento Que ya voy a hablar Con ustedes A ver, es en la página Vamos a ver Ya, ya han buscado La página 26 De Estudios Sociales Ya Dice Complete el mapa conceptual Ese es un mapa conceptual Si ven el mapa conceptual Ya Dije dibujando No escribiendo No, me van a escribir Mi amor Me van a escribir Dice Deberes y derechos De los niños en familia Vas a oyendo Este ahí Dice Escríbeme Tres deberes Y tres derechos Sí, mi amor ¿Dónde? En la hojita de Estudios Sociales Mi amor En Estudios Sociales En la página 26 Mis amores Me van a escribir Tres deberes Y tres derechos Fiorela Fiorela García ¿Qué te pasó, mi amor? Más de mini ¿Estás trabajando, mi amor? Sí Es que te estás parando, mi amor Te estás parando Vamos a trabajar, mi amor Ya te vas ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó, mi amor? Sí 10 y 20 Y ahí a veces Ahorita me paso Ahorita me paso Bueno, mi amor Vamos a escribir Tres deberes Y tres derechos ¿Sí? Van a escribir No, es que yo me estaba Estaba confundiendo En una hojita de De Cisias Naturales Y no la encontraban Y los niños dicen Mi, está Mi, ¿a dónde ponemos eso? En el cuadro, mi amor En los cuadros En los cuadros que están aquí ¿Te desconecto? En los cuadros, mi amor Aquí, en los cuadros En los cuadros Aquí, ve Ah, sí Ah, sí, mi hija En la página 26 Ahí donde dice Deberes y Derechos Ahí Me escriben Tres deberes Tres derechos, mi amor No, mi amor Ahí no es Dice Tres derechos Tres derechos Ay, ¿qué página? 26, mamita Página 26 De estudios sociales 26 de estudios sociales Mamita ¿Qué? ¿Solo tuvo una hora? Ay, que usted le da temprano Deberes y Derechos Deberes y Derechos Deberes y Derechos Sí, sí, papito Deberes y Derechos Sí Tres deberes y Derechos Tres deberes y tres derechos No, este es de Don Quillo No, este es de Don Quillo Ayudar en casa Sí Ayúd, con esa, ayuda Ayudar en casa Ayudar En casa A ver, mis amores A ver, mis amores Trabajen, mis amores Que tenemos que seguir En la otra pregunta Respetar a mis padres Ay, eso es Muy bien, mamita Respetar Mati Mati Está trabajando Mi amor Mi amor Mi, ya terminé, soy Eri Eri, muy bien, ya terminó mi amor también Muy bien, Eri A ver mi amor, ¿en qué termino? Vamos a la siguiente pregunta, dice Piensa y escribe los derechos que los adultos, los adultos de tu familia cumplen contigo Los adultos significa tu papita y tu mamita Que cumplen contigo, piensa mi amor, piensa Piensa y escribe los deberes que los adultos, que tu papita y tu mamita cumplen contigo Ayudar en casa Ayudar en casa Piensa, 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 piensa en sus papitos de los deberes que hacen con usted Piensa en la loja Y eres Yuca Muy bien, mi amor, muy bien Muy bien, mi amor Mi, ya terminé, soy Eri Mi, ya terminé A ver, muy bien, mi amor. Eri, ¿ya terminaste también la número 14? Eri. Eri. Ah, es que tiene un ojo apagado. Eri. Eri. A ver, mi amor. ¡Ande, Miss! Ya terminó la número 13. Ya terminó. Vamos a la número 14. ¡No, Miss! Muy bien, Yamile. Vamos a la número 14, mi amor. Dice, piensa y escribe los deberes, deberes, que los adultos de tu familia cumplen contigo. Vamos a la número 14. Los que terminaron, la número 13, ¿sí? Van a pensar los deberes que los adultos de tu familia, significa papita y mamita, cumplen contigo, mis amores, ¿sí? Yamile y Eri. Yamile y Eri. Matías, muy bien, mi amor. ¿Ya terminaste la número 13? Sí. ¿Y la 14? Vamos a la número 14, mi amor. Ahora la 14. No, ya. Ya terminé. Sí, Valentina Perero. Muy bien, Valentina Perero. Sí, ya terminó. Muy bien, Holguita. A ver, Valentina y Holguita. Vamos a la número 14. La número 14. Vamos, mis amores. Piensa y escribe los deberes, los deberes y los derechos que los adultos de tu familia cumplen contigo, mis amores. Vamos. Vamos, mis amores. En la 14, en la 14, vamos, mis amores, papito, le podemos poder dictar. Adrián, muy bien, mi hija. A ver, Adrián, vamos a la número 14. A la 14. Adrián, a la número 14, vamos, mi amor. A ver, mi amor, vamos a la número 14, los que terminaron la número 13, la número 14, vamos a trabajar los deberes que los adultos de su familia cumplen contigo, los deberes. ¿Qué deberes cumplen los adultos con ustedes en su familia? A ver, Matías, ¿me puedes decir un deber que cumple, que cumple, que... Derecho. ¡Mis, son derechos, no deberes, son derechos! Yo no sé qué... Ya, mi amor, a ver, dime, Matías, dime un derecho, dime, Matías, un derecho. Mati. A ver, un ratito, Olga, ya, mi amor. Matías. Muy bien, mi amor, a ver, Matías, dime, Matías, dígame. ¡Eseñame valores y respeto! Muy bien, mi amor. ¡Mis, ya, Martín, no deberes pagar aquí!